¿Está bien? Vale. Entonces, señores, para todos, muy buenas tardes. Entonces, damos comienzo nuevamente a esta asignatura mecánica de fluidos. Bien. La clase de ayer habíamos quedado en un sistema clase 2 con dos tuberías. ¿Sí? Y en ese sistema, pues, nos encontrábamos con que existía... A ver, ¿qué es lo que habíamos hecho? Ahí hemos encontrado nosotros, primero, para resolver todos estos sistemas de tubería en serie, siempre debemos partir, es como primer medida, de la famosa ecuación general de la energía. Esa ecuación me da a mil luces, ¿cierto? Para poder empezar a resolver. Mire que encontramos la ecuación general de la energía y con eso, pues, resumiendo, quedó que ZA menos HL era igual a ZB. Simplificando esto y resolviendo para la incógnita, que en este caso era HL, me queda que ZA menos ZB es igual a HL. ¿Listo? ZA menos ZB lo tenemos como un dato. Mire, aquí está ZA y aquí está ZB. Entonces, me dice que ZA menos ZB vale 10. Eso es lo que tenemos aquí. Pero, ¿quién es HL? Aparte de saber que vale 10, nosotros sabemos que HL es la sumatoria de todas las pérdidas que se presentan en el sistema, más concretamente en la tubería en serie. ¿Listo? Entonces, empezamos a analizar cuáles son esas pérdidas. Vemos que aquí hay una pérdida que es la pérdida de entrada. Vemos que aquí hay una pérdida que es la pérdida por ficción en el tubo. Vemos que hay unas pérdidas que se presentan en los codos. Y cuando se pasa de la tubería de mayor diámetro a una tubería de menor diámetro, encontramos que hay una reducción. ¿Cierto? Una reducción. ¿Cierto? O contracción también. Solamente que yo les decía ayer que hay que tener cuidado porque aquí hay un error. ¿Cierto? En el gráfico. Porque al parecer la solución sí la están haciendo como yo la estoy proponiendo aquí. ¿Cierto? Que es una reducción abrupta. Una reducción abrupta es esto que ustedes miran aquí, miren. ¿Cierto? Pasa de una, miren. Pasa de un tubo grande a un tubo pequeño. ¿Listo? Esto se llama una reducción abrupta. ¿Ya? Y esto que ven ustedes aquí, que tiene forma de cono, pues se llama una reducción gradual. ¿No? En una reducción gradual las pérdidas son menores que en una reducción abrupta. Entonces, miren. Aquí en esta reducción se presentan también pérdidas. ¿Listo? Luego encontramos pérdidas en esta tubería por ser recta. Van a haber unas pérdidas que se llaman pérdidas por ficción. ¿Listo? Después encontramos unas pérdidas aquí en esta válvula y por último unas pérdidas en la salida. Sumando a todas esas pérdidas vemos que hay 7, 7 pérdidas. Empezamos a nombrarlas como pérdidas de entrada, pérdidas de ficción en la tubería de 6 pulgadas, pérdidas en los codos, pérdidas en el reductor, pérdidas en la fricción del tubo de 2 pulgadas, pérdidas en la válvula, coloquémosle aquí también, de 2 pulgadas, pérdidas en la salida. ¿Listo, chicos? Entonces, una vez que sabemos eso, empezamos a resolver pérdida por pérdida. ¿Quién es HL1? Pues HL1, HL1 es K por la cabeza de velocidad en la tubería de 6 pulgadas, ¿cierto? Para encontrar este K, ¿qué hicimos? Nos fuimos nosotros a una tablita que estaba por acá, mírenla aquí, ¿cierto? Entonces vemos que nuestro problema es este que está aquí, la tubería se encuentra incrustada, ¿no? Incrustada, ¿sí? ¿cierto? En el tanque, ¿no es cierto? Entonces, mire aquí, K vale 1. Volvemos otra vez. Aquí. K vale 1. Por tanto, la cabeza de velocidad 1 es esta. Entonces, solamente habíamos hecho eso. Vamos entonces en este momento a encontrar cuál es la pérdida por fricción en la tubería de 6 pulgadas. Entonces, ¿eso cómo se calcula? Cuando es por fricción, recuerden, acudimos a la famosa ecuación de Darcy, que me dice que esto es igual a que al factor de fricción F por la longitud de la tubería sobre el diámetro interior de la tubería de 6 pulgadas por la velocidad de la tubería de 6 pulgadas sobre 2G. Este es diámetro 6, longitud 6. ¿Ok? Miramos qué tenemos ahí. Entonces, de acuerdo a la información que me da el problema, tenemos que la tubería de 6 pulgadas tiene una longitud de 30 metros. 30 metros por el factor de fricción por la cabeza de velocidad 6. Sobre el diámetro interior 6. No sé, muchachos, ayer me colaboraron ustedes. Entonces, ¿sí habíamos encontrado? Ah, sí, aquí está. Entonces, mire, el diámetro para esa tubería de 6 pulgadas es de 0.1541 metros. ¿Cierto? Entonces, mire, esto va a ser igual a 30 sobre 0.1541 metros. ¿Vale? Por favor, compañeros, tengan amabilidad y me colaboran. ¿Cuánto vale esto? ¿Me dicen, señores, por favor? ¿Me dicen, señores, por favor? ¿Aló, chicos, por favor, colabórenme con eso? ¿Cuánto? Eso me dio 194.68, más o menos. Punto 68 por F. Por esta cabeza de velocidad. Bueno, muchas gracias. Ok. Esto se llama HL2. Listo. HL2. Bueno, ya tenemos aquí. Ahí. 194. Vale. Vamos entonces con HL3. HL3 son las pérdidas en los codos. ¿Cómo encontramos esas pérdidas? Entonces, para encontrar las pérdidas en los codos, nos vamos aquí. Aquí, ¿cierto? Aquí decimos entonces que HL3 es K por la cabeza de velocidad 6. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es K? K es el factor de fricción en zona de completa turbulencia por LE sobre D. ¿Sí o no? Entonces, este factor de fricción, recuerden que está en una tabla. Y este, LE sobre D, también está en una tabla. Entonces, vamos a hallar este factor de fricción. Yo no sé, chicos, si esas tablitas las miramos ayer y yo creo que sí, ¿no? Aquí están, miren. Entonces, observen. Para el caso de acero, porque la tubería dice que es acero, estándar, calibre 40. Para el acero, como les había explicado ayer, el autor me regala esta tabla como para que yo entienda de dónde salen esos valores. Pero ustedes deben sacarlos del diagrama de Moody en zona de completa turbulencia. En el caso de aquí, miren, dice que es para 6 pulgadas. Pues para 6 pulgadas, el factor de fricción en zona de completa turbulencia es de 0,015. Y la otra tubería creo que es de 2 pulgadas. Entonces, el factor de fricción en zona de completa turbulencia es igual a 0,019. Entonces, comenzamos con 0,015. Creo que es aquí. Yo creo que los había notado por acá también. Ah, sí, mírenlos, aquí están, mírenlos. ¿Sí? Aquí están. Entonces, miren, como todos estos accesorios, miren, el codo, el codo, ¿cierto? En este caso solamente esos dos. Están conectados a esta tubería. Entonces, nosotros debemos considerar el self-factor de fricción en zona de completa turbulencia, ¿cierto? Para la tubería, ¿ya? Como la tubería es del mismo diámetro, entonces en este caso estos dos codos tendrán el mismo factor de fricción. Entonces, listo. Vamos aquí y decimos que ese factor de fricción es de 0,015. Entonces, Ft vale 0,015. Y nuevamente aquí vemos que hay unos codos. Entonces, los codos los sacamos de esta tablita. Entonces, dice que esos son codos. ¿Qué más dice? Dice, este no es. Dice que son codos, a ver. Codos, codos. Aquí no me dice nada. Sí, no, pero ¿dónde dice? Yo no lo veo. A ver, aquí en el este coso debe estar en el texto, a ver. Ayer lo explicó. Sí, no, ah, sí, mira, aquí está, miren, los codos son estándar, miren. Aquí está diciendo. Decir que son estándar, ¿cierto? Quiere decir que son los normales, ¿no? Los básicos. Entonces, a ver, chicos, ¿dónde está esta? Esto es muy molestoso. Entonces, dice que son codos estándar. Mírenlos aquí, a ver. Codo estándar de 90, mírenlo aquí. Miren. Codo estándar de 90 es 30. Entonces, estamos aquí. Esto vale 30. Entonces, por favor, ¿cuánto vale K? 30 por 0,015. ¿Me da 0,45 o 0,045? No sé. 0,45. 0,45. Muy bien. Entonces, aquí decimos que HL3 va a valer ¿cuánto? Va a valer 0,45 por la cabeza de velocidad en la tubería de 6 pulgadas. Tenemos entonces aquí, ¿cierto? Mi tercera pérdida. Ah, pero ahí, ojo ahí, que ahí estoy mal. Esto, tengo que multiplicarlo por 2. ¿Vale? Ojo. Esto hay que multiplicarlo por 2. ¿Sí entienden por qué no, chicos? ¿Aló? ¿Por qué son dos codos? Son dos codos, ¿no es cierto? Entonces, como es lo mismo, entonces no hay problema. Bueno, listo, señores. Entonces, tenemos ahí HL3. Ahora sí, HL4, que es un reductor. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. HL4. HL4, ¿cierto? También lo calculamos así, como cabeza de velocidad, ¿cierto? Sobre 2G. Aquí aparece una inquietud. Profe, ¿y qué velocidad se toma? ¿La velocidad de la tubería de 6 pulgadas o la velocidad de la tubería del tubo pequeño? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál tomaría usted? Aplicándole un poquito de lógica, jóvenes. ¿Cuál tomaría usted? ¿La velocidad de la tubería grande o la velocidad de la tubería pequeña? ¿Por qué? Háganle, señores. Opinen. ¿Cuál se tomaría ahí? Les hago otra pregunta, pues más crítico. ¿Dónde la velocidad es mayor? ¿En la tubería de 6 pulgadas o en la tubería de 2 pulgadas? ¿Aló? En la de 2 pulgadas, ¿sí o no? Ahí. Entonces, miren, aquí siempre se toma, cuando vean ustedes un reductor, siempre se toma la tubería más, la tubería más pequeña en donde la velocidad es mayor. ¿Listo? La tubería de 2 pulgadas. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos el K para una reducción? Entonces, miren, para calcular ese, nos vamos, yo creo que esto no lo hemos visto, tal vez. La tablita esa no está, ya les muestro. Un capítulo 10. Un capítulo 10. Bien. Entonces, miremos aquí, señores. Aquí les voy a mostrar una tablita. Entonces, miren, ya les voy a indicar, ya les voy a indicar. Ya vamos a analizar esa tablita. Permítanme. Esto es sacado del capítulo 10, ¿no? Bueno, señores. Ponemos eso. Y listo. Y ya. Bueno, señores. Entonces, ahí tenemos esto. Entonces, observemos. Se llama una contracción súbita, como lo habíamos visto en la clase de ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque el fluido viene tranquilo y él no se da cuenta en qué momento, mire, él pasa de estar aquí, mire, a estar acá. Cuando pasa eso, ¿cierto? Él hace esto, mire. ¿Ya? Lo mismo acá. ¿Cierto? Se forma esto en la realidad. Esto se llama una vena contract. Esta parte que está aquí. ¿Cierto? Como se pueden dar cuenta, mire, aquí se forman unos vacíos, se forman unos remolinos también, ¿cierto? Evitando, estos remolinos lo que hacen es evitar que el flujo fluya con tranquilidad, ¿no? Y aquí, muchachos, es donde se presentan las grandes pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se calculan las pérdidas en este tipo de contracciones? Lo podemos hacer a través de esta tabla. Lo podemos, perdón, a través de esta gráfica, ¿no? En donde, mire, aquí tenemos tres velocidades clásicas, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿para esto qué necesitamos? Mire, necesitamos tener la diferencia de los dos diámetros de tubería, ¿no? Y aparte de eso, pues, una de estas velocidades. Entonces, usted, con uno de estos, con los dos diámetros, llega y traza una línea vertical hasta la curva de la velocidad que usted considere. Una vez que la ha considerado, normalmente la que se considera para ese tipo de casos es esta, ¿no? Esta de aquí. Esta o esta de aquí, izquierda de las dos. Una vez que usted ya seleccionó la velocidad, ¿listo? Se viene hacia acá y aquí lee, ¿no? El factor K, ¿no? La velocidad que más se utiliza en la práctica normalmente es de tres metros por segundo. En la gráfica, desafortunadamente, no la tenemos. ¿Listo? Pero tenemos otra forma para calcular ese K. ¿Cómo? A través de esta tabla. Entonces, observemos, miren. Aquí, nuevamente, necesitamos la diferencia de estos diámetros. ¿Listo? Aquí también la nomenclatura está mala. Ahorita revisamos eso. La nomenclatura, los valores están bien. Entonces, miren. La velocidad, señores, normalmente, repito, la que en realidad se presenta, una de las que más se presenta en los sistemas hidráulicos, es la de tres metros por segundo. Entonces, usted, conociendo cuál es la diferencia de los diámetros, se viene, por ejemplo, supongamos que es 1.8, me vengo por acá, ¿cierto? Y supongamos que la velocidad es de tres metros, venimos aquí y en la intersección de estas dos líneas, ¿cierto? Encontramos mi factor K. Así se hace esto. ¿Listo? Probémoslo. Hagámoslo aquí para el caso. Entonces, estamos aquí. Ay, hombre, esto es por acá. Vamos aquí. ¿Listo? Entonces, miren, los diámetros son diámetro mayor sobre diámetro menor. El diámetro mayor es de ciento, aquí está, miren. Diámetro mayor es ciento cincuenta y cuatro punto uno, y diámetro menor es cincuenta y dos punto cinco. Entonces, coloquemos aquí, miren. Diámetro seis sobre diámetro dos, que es ciento cincuenta y cuatro punto uno, dividido entre cincuenta y dos punto cinco. ¿Cuánto vale esto, señores? ¿Dos punto nueve, algo así? Sí, dos punto nueve, nueve tres cinco. Nueve tres cinco. Entonces, observarán, chicos. Con esta división de diámetros, nos vamos, aquí, esta tablita, buscamos dos punto noventa y pico, ¿no? Eso es aproximadamente tres. ¿Cierto? No se necesita tampoco ser tan exacto en este caso, ¿no? Vamos aquí. Pasamos una línea, y como les dije, la velocidad, si no la conocemos, pues, que es el caso de nosotros no la conocemos, la asumimos como tres. Si en la respuesta, la velocidad que me dé está muy cercana aquí, no hay mucha diferencia con esta, la dejamos. Si no, ya tenemos que recalcular con la nueva velocidad. Entonces, mira aquí. Tres me dice que la intercesión de estos dos vale cero coma cuarenta y dos. ¿Qué es esto? Entonces, ya teniendo ese valor, ¿cierto? Calculamos aquí el K. K cero coma cuarenta y dos. Conclusión. HL cuatro va a ser igual a qué? Cero punto cuarenta y dos por la cabeza de velocidad. Listo. Ya tenemos HL cuatro, ¿no? Y dijimos que es con base en la tubería, miren, más delicada. Si se dan cuenta, miren, D2. Les decía que aquí está mal, miren, porque aquí están tomando D2 sobre D1. Y aquí, según este gráfico, D2 es el diámetro menor. Pero miren, miren, miren que usted mismo puede darse cuenta que está mal. Si usted divide D2 sobre D1, D2 es menor que D1. Por tanto, la respuesta me va a dar un número por debajo de cero. Y miren que aquí los números están por encima de cero. ¿Listo? Entonces, esto es lo que está mal aquí. Esto es D1 sobre D2. ¿Listos, chicos? Bueno. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos con HL, productor HL5. Entonces, HL5, ¿quién es? La tubería de fricción. Entonces, HL5. HL5 es fricción. Entonces, decimos que eso es F2, o sea, factor de fricción en la tubería de 2 pulgadas, por L sobre D, D2, L2, por la cabeza de velocidad 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale L2? La longitud 2. La longitud en la tubería de 2 pulgadas. La longitud en la tubería de 2 pulgadas vale 15. Esto vale 15. El diámetro 2 vale... El diámetro 2 vale 52.5. Entonces, en este caso, sería 0.0525, todo esto por el factor de fricción en la tubería de 2 pulgadas, por la cabeza de velocidad 2. ¿Listos? Por favor, ¿cuánto vale 15 sobre 0,0525? ¿Cuánto vale, señores? 285.71. 0.71, F2, por la cabeza de velocidad 2. Listo. Muchas gracias. Listo. Vamos con HL... Perdón, este es HL5. Ahora, HL6. ¿Qué es HL6? HL6 es las pérdidas en la válvula de 2 pulgadas. Entonces, la pérdida en la válvula, ¿cómo se calcula? K por la cabeza de velocidad en la tubería de 2 pulgadas. ¿Cómo calculamos K? K va a ser igual al factor de fricción en zona de completa turbulencia para la tubería de 2 pulgadas, por L, E sobre D. Entonces, de aquí. Factor de fricción en la tubería de 2 pulgadas vale... Ah, ya lo teníamos, ¿no? De 2 pulgadas vale 0,019. ¿Listo? 0,019. Entre más pequeño sea el diámetro, mayor será la fricción. Por L, E sobre D. Entonces, L, E sobre D para una tubería... Aquí está. Perdón, L sobre D para una válvula. La válvula... A ver, venga, pasemos esta vaina para acá porque nos están muy canzoncitos. Coloquemosla aquí también. Y listo. Entonces, esto es una válvula de compuerta abierta a la mitad. Válvula de compuerta abierta a la mitad. ¿Bien? Entonces, para válvula de compuerta abierta a la mitad, tenemos esta misma. ¿Esto es qué? Esto es L sobre D. Entonces, vemos que era 160. 160 sería aquí, ¿no? O sería ahí. 160. Por tanto, ¿cuánto vale, señores? 160 por 0,019. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 3.04. 3.104. 0,4. 3.04. Muchas gracias. Entonces, HL6 va a valer 3.04 por la cabeza de velocidad en esta zona. Este es HL6. Y el último que nos queda, que es las pérdidas a la salida, ¿cierto? HL7, pérdidas en la salida. Nosotros habíamos dicho que cuando hablamos de salida, siempre, sin importar la forma que tenga la salida, el K siempre va a valer 1. Por tanto, HL7 valdrá netamente la cabeza de velocidad en la tubidad de dos pulgadas. ¿Vale? Bueno, chicos. Entonces, paso siguiente. Empezamos a sumar, ¿no? De acuerdo a esto, a esta tablita, decíamos que esto es lo que hay aquí. ¿Sí? Teníamos esto. Pero también dijimos que H es esto. Y entonces empezamos a reemplazar aquí cada uno de esos H. Entonces, comenzamos con HL1. Pero HL1 aquí, ¿dónde está? HL1 dice que vale la cabeza de velocidad. Pues lo colocamos acá. HL1 va a valer esto. De una vez copiemos estos dos. Estos dos. Eso es. Ahí ya me va quedando esto más limpio. Esto. Esto es HL2 y HL1. Y acá encontramos los otros, ¿no? Pues aquí tenemos... HL3. Ahí. Esto lo quitamos. Lo quitamos. Esto ahí. Y esto acá. HL4. HL5. HL5 vale esto. Quitamos todo esto. ¿Cierto? Y por último... HL7. Listo, señores. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya con esto, ya tenemos gran parte del problema prácticamente resuelto. Pues miren, HL dice que vale 10. Entonces decimos aquí, miren, que 10 va a ser igual a qué? HL1. HL1, que vale... HL1, que vale esta cabeza de velocidad. Más HL2, que vale 194.6. punto 68 factor de fricción en la tubería de 6 pulgadas por la velocidad la cabeza de velocidad en la tubería de 6 pulgadas más HL3 que vale 0.45 por la cabeza de velocidad 6 chicos, perdón colabórenme aquí de una vez denme este resultado, vale no es 0.45, sería 0.90 si no, 0.9 0.90, no, muy bien HL4 vale 0.42 mire por la cabeza de velocidad 2 más HL5 que valdría más HL6 que vale 3.04 por esta cabeza de velocidad ¿cierto? y más las pérdidas en la salida ¿listo? miren, ahí ya tenemos esta ecuación señores ya tenemos eso entonces ¿cuántas incógnitas vemos? entonces observa hay una perdón una tenemos dos tres y cuatro cuatro incógnitas y tenemos una sola ecuación vamos simplificando este problema ¿cómo? entonces nosotros conocemos de que el caudal en la tubería de 6 pulgadas debe ser igual al caudal en la tubería de 2 pulgadas lo que quiere decir que el área 6 por la velocidad 6 debe ser igual a que al área 2 por la velocidad 2 ¿si? entonces miren podemos utilizando esta ecuación de continuidad podemos simplificar esas incógnitas en 3 hay 4 las podemos dejar en 3 entonces vamos a despejar la velocidad 2 ¿listo? entonces aquí vamos a despejar aquí esta velocidad entonces decimos velocidad 2 será igual a que a la área 6 por la velocidad 6 dividido entre la entre el área 2 ¿listo? estos datos si los tenemos entonces decimos que área 6 vale 1.864 por 10 a la menos 2 porfa chicos me colaboran área 6 sobre área 2 área 6 dijimos que vale 1.864 10 a la menos 2 esto dividido entre 2.864 168 10 a la menos 3 ¿cuánto vale esto? área 6 sobre área 2 ¿cuánto chicos? panen por favor 8.6 aproximadamente por 10 a la nada ¿no? por 10 a la nada vale entonces 8.6 hacemos un favor Miguel ahorita que me diste el dato de una vez aprovechemos y regálame este otro datico velocidad 6 ¿esto qué es? la velocidad 2 porfa ¿cuánto vale la velocidad 2 al cuadrado? es decir 8.6 al cuadrado ¿cuánto vale? como 65 73.92 esto va a ser igual la velocidad 2 gracias compañero listo ahí está bueno chicos bien entonces ya tenemos aquí esta ecuación un poquito mejor bueno pero antes de avanzar señores simplifiquemos ¿no? entonces entre más simplifiquemos esto mucho mejor por favor este valor súmelo con este compañeritas también ayúdenme ¿vale? denme la manito acá estos dos valores las podemos simplificar estos dos de acá mire este también lo podemos simplificar con esto de aquí mire ¿cierto? esto es 3.04 más 1 me daría 4.04 más 0.42 pero comencemos acá entonces por favor colabórenme ¿cuánto vale esto? la velocidad 6 esto lo que está con azul ah me daría pues 0.90 0.90 más 1.90 me daría aquí 1.90 igual van verificando señores velocidad 6 al cuadrado dividido entre 2G más 194.68 16 cabeza de velocidad 6 más chicos 4.04 más 0.42 ¿cuánto da? 4.04 más 0.42 4.46 4.46 4.46 cabeza de velocidad 2 ¿cierto? más listos ahí está ¿cierto? ya está un poquito más simplificado listo entonces ahora ¿qué hacemos? esta velocidad B2 mire que está aquí señores la vamos a cambiar por velocidad 6 y la simplificamos más aún ¿cierto? entonces observemos mire esto para no copiar tanto ahorita les pido el favor vamos a trabajarlo así vamos a colocar aquí 4.46 por la velocidad 2 al cuadrado ¿qué es cuánto? 73.92 cabeza de velocidad 6 ¿cierto? esto esto sobre 2 ¿qué? más 285.71 F2 por la cabeza de velocidad de 73.92 cabeza de velocidad 6 listo entonces tenga la amabilidad compañero 4.46 por 73.92 profe qué pena ¿de dónde obtuve ese 1.9? 1.9 ok me perdí aquí hay uno ya aquí hay un 1 mire aquí en este cuadrito aquí hay un 1 1 ah ya en este aquí hay 0 no 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 este es el HL1 HL1 que es la entrada al tubo la entrada al tubo en este caso varión y ese lo sumí con este ajá con este de acá correcto listo gracias vale hágame un favor colaborenme chicos ¿vale? multipliquen esto por favor ¿cuánto vale esto? y me dan ese valor da 329.68 0.68 velocidad 6 al cuadrado sobre 2G muchas gracias y aquí esto 285.71 por 73.92 da 21.119.68 0.68 ¿listo? bueno muy bien listos entonces como se pueden dar cuenta mire ahí ya podemos simplificar más todavía ¿cierto? entonces miren esto lo dejamos aquí y aquí quedaría mire 1.90 velocidad 6 al cuadrado sobre 2G más lo que está aquí entonces por favor no sé si el colocarle esas comillas se confunde pero miren aquí ya podemos simplificar por favor simplifiquemos ahora este valor mire perdón aquí 1.90 más 382 vale ¿cuánto me daría esto? 1.90 más 329.68 ¿cuánto da? sea como 330 331 ¿cuánto da? ¿cuánto da chicos? perdón el profe es que estaba copiando no le escuché lo que pidieron sí vale pero tranquilos mire el único que me está colaborando aquí es Miguel muchachos y los demás por favor denme en la mano también los demás no le dejemos todo el peso a Miguel a ver Alexander tú querés Gabriel por favor señores hagámosle colaboremos acá señores si no grave también solamente Miguel 1.58 del resultado ¿cuánto? perdón ¿cuánto? ¿cuánto? 3.31 punto 58 punto 58 listo velocidad 6 al cuadrado sobre 2G listo ahí está simplificado esa parte ¿cómo me quedó esto? creo que ahí es la última simplificación ¿cómo me quedó esto? me quedó así mire más 194 punto 68 mirelo F6 velocidad 6 al cuadrado sobre 2G ojo ¿no? estas comillas son esto que está aquí que es lo que está aquí ¿no? mire más 329 punto 68 velocidad 6 al cuadrado sobre 2G más 21.119 punto 68 F2 por esto listo señores entonces a ver ¿qué pasó aquí? ah no esto ya está simplificado esto ya no va esto ya no va 1, 2, 3 términos no más queda ¿sí? espérense aquí un momentico señores más 21.119 punto 68 F2 por la cabeza de velocidad 6 listos ahí está señores bien entonces ¿qué nos interesa ahorita? pues mire encontrar la velocidad 6 pero si se da cuenta ya nos quedó esto en una ecuación con 3 incógnitas ¿vale? entonces ¿qué hacemos aquí? despejamos la velocidad 6 profe y si lo hubiera hecho con la velocidad 2 listo no hay problema pues lo mismo ¿cierto? dejamos todo en términos de la velocidad 2 listo en este caso pues en términos de la velocidad 6 bueno señores entonces aquí sacamos como factor común la cabeza de velocidad ¿cierto? mirela sacamos esto como factor común y me queda que la cabeza de velocidad 6 ¿cierto? factor común ¿de quién? de 331.58 más 194.68 factor de fricción más 21.119.68 F2 y esto dice que debe ser igual a 10 chicos verán que aquí está el 10 no no me alcanzó acá ¿listo? no si lo podemos aceptar aquí mirelo ahí está si alcanzo bueno señores entonces aquí despejamos esta velocidad 6 mire entonces me queda que velocidad 6 va a ser igual a que esto que está acá esto que está aquí en paréntesis pasa a dividirse ok esto me quedaría 331.58 más 194.68 F6 más 21.119 punto 68 F2 ¿cierto? y aquí arriba pues me queda me queda 2G ¿cierto? por 10 y como la velocidad está al cuadrado pues le sacamos aquí la raíz ¿listo? ahí está ya está ahí está entonces mi raíz ok entonces por favor ya para para empezar a trabajar con las ¿cómo se llama? con las iteraciones ¿qué hacemos? entonces vengan este valor señores por favor me dan un solo valor ¿cuánto vale esto de aquí arriba? esta parte de aquí no más ¿cuánto vale? 196 196 ¿así? ¿exactos? 196 196 196 196.2 ah bueno listo sí listo no hay problema están bien ambos ¿listo? muy bien bueno chicos entonces bien y aquí ya empezamos a sacar lo que nos interesa entonces aquí 196 punto 2 196 punto 2 bien señores tenemos ya la velocidad 6 si se dan cuenta está en términos de dos factores el factor F6 y el factor F2 si eso daría permítame estoy revisando están muy bien hechos sus cálculos señores excelentes están bueno bien entonces ¿qué me hace falta? me hace falta encontrar no sabemos los factores de fricción entonces vamos a encontrar los factores de fricción entonces decimos para encontrar los factores de fricción necesito el número de Reynolds en la tubería de 6 pulgadas y el número de Reynolds en la tubería de 2 pulgadas entonces número de Reynolds en la tubería de 6 pulgadas va a ser igual a qué a velocidad 6 por diámetro 6 ¿cierto? sobre la viscosidad cinemática del fluido y acá es velocidad 2 por el diámetro 2 sobre la viscosidad cinemática del fluido entonces el diámetro 6 habíamos dicho que era 154.1 154.1 en metros sería esto ¿cierto? por la velocidad 6 mire que no la conocemos sobre la viscosidad cinemática entonces la viscosidad cinemática para este caso es igual a listo entonces tenemos aquí que la viscosidad cinemática es de 1.15 por 10 a la menos 6 entonces por favor bueno voy colocando aquí van sacando esos cálculos el diámetro 2 ¿cierto? es de 52.5 que sería 0.0525 por la velocidad 2 dividido ¿cierto? entre 1.15 por 10 a la menos 6 entonces por favor arriba ¿cuánto nos da señores? la división 0.1541 entre 1.15 por 10 a la menos 6 134.000 profe 134.000 velocidad 6 ¿qué es esto? número de reino 6 listo muchas gracias el de abajo por favor ¿cuánto nos da el de abajo señores? 45.652 punto 17 muchas gracias Alex esto vale número de reino 2 listo ok señores vamos a bueno ya para culminar por el día de hoy no alcanzamos a acabar este problema pero lo más grave del problema ya lo ya lo culminamos ¿qué me hace falta? encontrar esta relación ¿cierto? diámetro 6 sobre épsilon diámetro 2 sobre épsilon ¿listo? entonces diámetro 6 es igual a 0.15 41 metros dividido entre épsilon ya vamos a mirar quién es y el otro sería 0.0525 metros dividido entre épsilon épsilon es la rugosidad relativa ¿no? perdón la rugosidad absoluta esta rugosidad está en una tablita mírela aquí aquí está la rugosidad entonces esta tablita nos la llevamos para acá la pegamos por aquí pues aquí entonces mírela vemos esta rugosidad y como me dicen que es un acero acero estándar un acero comercial mírelo y estamos trabajando en el sistema internacional entonces la rugosidad para ese material es de 4.6 por 10 a la menos 5 4.6 por 10 a la menos 5 ¿no? parece por favor me dan ese valor esa división 4.6 por 10 a la menos ambos ambas tuberías son de acero entonces ahí está ¿cuánto me da esto por favor? 3.350 el primero profe muchas gracias segundo 1141.3 listos bien señores entonces ¿qué necesitamos para hacer la iteración? miren aquí tenemos las fórmulas básicas para empezar a iterar eso no lo alcanzamos a hacer ahora lo hacemos ya la próxima sin embargo si ustedes quieren ir adelantando pues chévere ¿ok? y si no no hay problema ¿no? aquí estoy señalando simplemente las que vamos a utilizar la próxima clase entonces miren todo lo que estoy subrayendo aquí es clave para poder desarrollar este ejercicio está tenemos esto tenemos esto tenemos esto y aquí tenemos vamos a ver que bien que me quedó esto d sobre epsilon esto es d6 y esto d2 sobre epsilon ¿listo? entonces entonces miren aquí encontramos lo mismo listo señores entonces hasta aquí listos entonces muchachos ya nos vemos si Dios lo permite en 7 días ¿no? el próximo miércoles ¿no? si Dios lo permite muchachos entonces cuídense por favor y participen más señores ¿vale? listos que estén muy bien chau jóvenes hasta luego profe bueno chau gracias 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 Miguel muy amable